Maniobra mafiosa, destape, sepulta a la fiscal. ¿Qué ha sucedido? Bueno, ayer yo les informaba de que el sexto juzgado constitucional decidió concederle la medida cautelar a Patricia Benavides contra la Junta Nacional de Justicia y le ha pedido a la Junta Nacional de Justicia de que suspenda todas las investigaciones contra la fiscal de la nación. Esto que es un fallo repudiado de que lo que busca impulsar a la fiscal Patricia Benavides tiene algo que demuestra que detrás de esto está la mafia. ¿A qué me refiero? Bueno, resulta que la jueza no titular que favoreció el día de ayer a la fiscal Patricia Benavides fue designada por María Vidal, una magistrada del entorno de los Cuellos Blancos, así como la escuchan. ¿Por qué digo de que María Vidal es del entorno de los Cuellos Blancos? Bueno, se lo voy a explicar. Resulta de que María Vidal en su momento se fotografió con el ex vocal supremo César Inostrosa, que como ustedes saben, está prófugo. Aparte de ella, María Vidal falló a favor del empresario montesinista Mendel Winter, un empresario que recibió plata de Vladimiro Montesinos para venderse a la dictadura. María Vidal falló a favor del entorno de los Cuellos Blancos para que no pague su reparación civil de 4 millones de dólares. Y también María Vidal fue la que quebró el juicio contra el grupo paramilitar Rodrigo Franco, este grupo similar al grupo Colina que realizaba ejecuciones extrajudiciales durante el primer gobierno de Alan García. Bueno, todo esto hizo esta magistrada María Vidal cercana a los Cuellos Blancos y fue la misma que puso a la jueza no titular que favoreció a la fiscal Patricia Benavides concediéndole esta medida cautelar contra la Junta Nacional de Justicia para anular todas las investigaciones en su contra. ¿Qué les parece? La mafia de los Cuellos Blancos está inquisitada no solamente en el Ministerio Público, sino también en el Poder Judicial y salió al rescate de esta fiscal corrupta, Patricia Benavides. Realmente una vergüenza lo que sucedió el día de ayer con este operativo para blindar a la fiscal Patricia Benavides. También quería informarles de que ha sido detenido uno de los cómplices de Fujimori Montesinos. ¿De quién hablo? Bueno, del piloto que entregó los fusiles AK-47 que Fujimori Montesinos compraron a Jordania para entregarlos a las FARC a cambio de cocaína. Como ustedes saben, Fujimori Montesinos fueron acusados de tráfico de armas. Bueno, resulta de que ellos habían pagado a un piloto ucraniano llamado Dimitro Cholny, que fue el que entregó los fusiles a las FARC lanzados a través de paracaídas en territorio que dominaba las FARC en Colombia. Este ucraniano ha sido detenido en Albania. Él tiene una condena de 25 años de cárcel. Obviamente no estaba aquí en el Perú y ha sido detenido. Y ya las autoridades de Albania han dicho que van a iniciar los trámites para que sea extraditado. Pero, es increíble, ¿no? Fujimori y Montesinos actuaron como lo que siempre hemos sabido que son, unos mafiosos. Repito, ellos compraron armas a Jordania para entregárselos a las FARC a la guerrilla colombiana a cambio de cocaína. Porque Fujimori y Montesinos hacían negocio con la venta de la droga. Literalmente, el Perú fue convertido en un narcoestado bajo el Fujimontesinismo. Y hablando de Fujimori y Montesinos, también quería darle unos detalles de estos documentos secretos que hablan de cómo se violaron los derechos humanos bajo la dictadura de los noventas. Bueno, estos documentos secretos de la Embajada de los Estados Unidos hablan de casos emblemáticos, de los cuales sabemos mucho. Por ejemplo, hablan de la Operación Aries, ¿no? Un operativo militar que se llevó en la zona centro-oriente, ¿no? En donde las Fuerzas Armadas entraron ametrallando varias aldeas en Tigomaría, ¿no? Donde se mataron y se cometieron violaciones contra habitantes. Se quemaron, ¿no? Una serie de estructuras. Ahí se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? Y aparte también menciona otras operaciones. Por ejemplo, habla del asesinato de Mariela Barreto, esta agente del Servicio de Inteligencia del Ejército. También las torturas que sufrió otra agente de inteligencia, ¿no? Leonor La Rosa, se dice, ¿no? En estos cables de que Hermosa Ríos, ¿no? Que era el jefe de las Fuerzas Armadas. Y aparte ese triunvirato que tenía el poder en el Perú, junto a Fujimori y a Montesinos, sabía de esto. Al igual que Vladimiro Montesinos, para que vean cómo todas estas torturas que sufrieron estos agentes de inteligencia, ¿no? En el caso de Mariela Barreto, que denunció el plan para acabar con la vida de César Gildred, pero ahí está crítico al fujimorismo. O en el caso de Leonor La Rosa, que también habló de las torturas que había sufrido Susana Iguchi. Bueno, estas mujeres del servicio de inteligencia, una que fue asesinada a Mariela Barreto y la otra que fue torturada a Leonor La Rosa, esas operaciones eran de conocimiento, de Hermosa Ríos y de Montesinos. Eso parece que vean cómo los que tenían el poder real, junto con Fujimori, sabían de estas operaciones y lo hice, los cables de la Embajada de Estados Unidos, nada más y nada menos. También, estos cables hablan del operativo que se hizo en la Embajada de Japón para rescatar a los rehenes que habían sido tomados, prisionados por el MRTA. Ahí se dice de que los militares capturaron a dos MRTistas con vida y en lugar de retenerlos, fueron asesinados. Uno de ellos era Rolly Rojas, miembro del MRTA, y también una mujer también del MRTA, ambos, repito, que no quisieron capturarlos para entregarlos a la justicia, sino que fueron ejecutados. Esa es otra cosa que ya se había denunciado antes, pero, repito, estos cables de la Embajada de Estados Unidos han revelado que ellos sabían de eso. Bueno, eso para que vean cómo actuó el gobierno de Fujimori y Montesinos. Todo esto con el aval de la Embajada de Estados Unidos, porque la pregunta es por qué los Estados Unidos no denunciaron esto en su momento, porque avalaban esa política, avalaban la dictadura de Fujimori y Montesinos. Claro, una vez caído el gobierno de Fujimori y Montesinos, que por cierto, el propio gobierno de Estados Unidos le bajó el dedo a la dictadura. Esa es siempre la política de Estados Unidos. Avalaban a dictadores, a represores que han violado los derechos humanos y cuando ya no les sirve, cuando esos dictadores están cada vez más desprestigiados, de forma oportunista a Estados Unidos le bajó el dedo. Por eso le mencioné que Estados Unidos, a través de la DEA, fue quien habló de este tráfico de armas de Fujimori y Montesinos a las FARC. Es decir, avalaron todas las violaciones de derechos humanos y cuando ya no les convenía Fujimori y Montesinos, ya era demasiado vergonzoso sostener esa dictadura, bueno, le bajaron el dedo. Y ahora, después de años, sacan estos cables secretos de la Embajada de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué ha evidenciado? Cómo Fujimori y Montesinos actuaron de forma criminal y cómo el gobierno de los Estados Unidos avaló esa dictadura siniestra en el Perú. Por último, mencionarles acerca de la economía peruana. Resulta que la economía peruana crecerá el 1,1% este año. ¿Qué significa eso? Bueno, que va a haber más pobreza, mayor desempleo y que el PBI tendrá un crecimiento más bajo, el crecimiento más bajo en los últimos 14 años. ¿Qué les parece? Ese es el pronóstico de la economía bajo este régimen cívico-militar de Ina Boluarte. Ese es para que vean cómo este gobierno lo único que está haciendo es llevando al Perú a una situación cada vez peor. No solamente han violado los derechos humanos, no solamente han impuesto un régimen policial-militar que atenta contra las libertades, sino que en materia económica están hundiendo al país. Bueno, eso es todo. Si te gustó el video, puedes dejarme un comentario, darle like, suscribirte al canal y en la descripción te dejo los links para que puedas seguirme en mis redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. ¡Nos vemos!